Es muy gratificante estar junto a ustedes a inicio de semana con el objetivo de mantener un proceso de fortalecimiento de nuestra identidad policial. Es bueno refrescar día a día nuestra memoria y tener presente la misión de la Policía Nacional, nuestra misión. Esa razón de estar aquí nos da la Constitución de la República, atender la seguridad ciudadana y el orden público, proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. Todo el esfuerzo que hacemos se ve reconocido con una sonrisa de las personas, con prevenir o evitar que se cometa un delito, estar en los barrios, reunirse activamente con los vecinos, conversar, planificar, unir esfuerzos y trabajar juntos. Que el deseo de proteger a nuestros ciudadanos no disminuya. Nuestro compromiso es firme y cuidemos la confianza de la familia ecuatoriana en esta nuestra querida institución. A ustedes muchas gracias y sigamos adelante. Todo lo que estipula la Constitución está involucrado en el servicio. Nuestra función fundamental es servir a la sociedad. Compañeros, sigamos adelante. Que Dios nos bendiga esta semana de labores. La Policía Nacional tiene que ir a la excelencia. Como dice Miguel Ángel Cornejo, ser excelente es tratar de hacer las cosas y no buscar razones para demostrar que no se pueden hacer. Gracias compañeros, que tengan una excelente semana. Gracias. Gracias.